Es un logro en realidad colectivo de una organización a la cual pertenezco que es Enredando Salud y la verdad que estamos bastante contentos y orgullosos de esta distinción que nos hace la legislatura provincial a través de Juan Cruz Candio que es el diputado que impulsa este reconocimiento. Es interesante porque fundamentalmente es como que la clase dirigencial política también aplaude algunos logros que tal vez la propia clase dirigencial política necesita ayuda para abordar. Así es, completamente. Creo que, bueno, al ser, nosotros somos un grupo de jóvenes, la mayoría somos recién graduados que venimos de diferentes disciplinas. Bueno, yo de la ciencia política, otros compañeros de la economía, de la filosofía, de la psicología social, del campo de la nutrición también. Y la verdad que aportar desde el lugar interdisciplinario a lo social ayuda muchísimo. De hecho, bueno, estamos ahora siendo financiados por la municipalidad de la ciudad de Rosario en este proyecto. Y la verdad que sí es un aporte que uno a veces no tiene la magnitud, ¿no?, de lo que significa este trabajo que hace dos años venimos llevando a cabo. Ahora te cuento que estamos en una etapa, en una fase de estudio de campo. Digamos, no tenemos la app terminada en sí porque hicimos, bueno, todo un trabajo de investigación previo que tenía que ver con los datos, recabar datos epidemiológicos de la ciudad de Rosario. Y bueno, esto nos lleva mucho tiempo. En diciembre tuvimos un trabajo de campo en el Distrito Sur. Nosotros trabajamos con dos distritos que son los más afectados por el índice de vulnerabilidad sanitaria. Y ahora próximamente vamos a estar trabajando con el Distrito Suroeste. Para la gente que no conoce demasiado, contanos, recordanos, por favor, ¿qué características tiene esta app que ustedes han creado? ¿En qué consiste esta aplicación? Claro, sí, lo que nosotros queremos hacer es crear un dispositivo digital para estas zonas que tienen un alto índice de vulnerabilidad sanitaria. Esto quiere decir que hay un alto índice en lo que respecta a las infecciones por VIH, por sífilis, por IPS, por hepatitis virales. También abordamos la problemática de la interrupción voluntaria de embarazo, del embarazo no deseado. Y en el cual nosotros nos planteamos poder construir una herramienta digital, porque sabemos que más allá de los índices de pobreza, estos sectores cuentan con dispositivos Android, no con teléfonos. Entonces, lo que nosotros queremos generar es una herramienta que permita generar mejor acceso a los servicios de salud. En cuanto a la información de la salud integral. Y generar una herramienta que sea amigable para todos. Entonces, bueno, en esta primera instancia que tuvimos en el Distrito Sur, nosotros escuchamos todas las opiniones de ya sean enfermeras, de profesionales, de vecinos que se acercaron, a ver cómo podemos construir esta herramienta. Y eso creo que le da un aporte y una perspectiva de los derechos humanos que nosotros queremos lograr con la construcción de esta app, que no sea verticalista, ¿no? Que no sea solamente de un grupo profesional que baje en línea, sino que estamos escuchando las opiniones de todas las personas que desean participar en esta construcción. Para darle contenido a la app, hay información médica, imagino. Sí, 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 completamente. No solamente en términos de derechos, ¿no? Que eso es lo que queremos amparar. Visibilizar. En todo lo que sea el acceso, ¿no? A la salud sexual y reproductiva. Nosotros, bueno, es un país argentino que ha avanzado muchísimo en esta problemática. Y la verdad que hay poca información acerca de los derechos que tiene uno. Sobre todo, ¿no? A los tratos inhumanos que se dan en todos los sectores públicos por el simple hecho, ¿no? Que, bueno, ya hay informes, ¿no? El hecho de que las personas sean de los sectores populares ya hay un trato diferente, ¿no? Y más si sos mujer, y más si sos pobre. La verdad que estos tratos no tienen que seguir pasando. Hay informes que nosotros hemos recabado en la ciudad de Rosario y que, bueno, esto pensamos transformar. Claro. Ahora, ¿ustedes luchan esta agrupación? Reinterame, ¿cómo se llama? Enredando Salud. Entregando Salud. Entregando. Enredando Salud. Enredando Salud. Gaby, ¿vos creés que el Estado es quien tiene que encabezar esta mirada de cambio muy fuerte? ¿O hay cuestiones culturales que van a llevar mucho tiempo en cambiar? Digo, por lo que mencionabas recién. Y en realidad, bueno, viene por las dos vertientes, ¿no? Uno es un cambio cultural que va a llevar muchos años. Y por otro lado está la decisión política, ¿no? Nosotros, por suerte, bueno, también tenemos el privilegio de contar con el acompañamiento de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario, que nos está financiando el proyecto. Y sin embargo, bueno, obviamente que al ser un proyecto muy ambicioso, estamos buscando financiamiento por parte de otras ONGs que sean nacionales o internacionales, ¿no? Entonces, hay un cambio cultural que es necesario. Por eso, bueno, se viene trabajando no solamente con la perspectiva de género, sino con una perspectiva transversal a los accesos de salud integral. Entonces, como te digo, creo que va más por el lado de la decisión política, pero que permita justamente esta transformación social. Y que va a llevar mucho tiempo, pero la cuestión es, bueno, no bajar los brazos. Gabriel, muchísimas gracias. Felicitaciones por este reconocimiento y ojalá que de alguna manera sirva para darle más impulso y más visibilidad a la app. ¿Ya está en pleno funcionamiento o están con algunas cuestiones allí para lanzarlas? Nosotros, como te mencioné, estamos en la fase de trabajo de campo, ¿no? Llegar a la app y a la construcción final, todavía nos falta una instancia, otro trabajo de campo interesante en otro distrito que es el suroeste. Y, bueno, después sí llegaremos a la fase de construcción final de la app, ¿no? Como un prototipo de prueba. Después eso, quizás. Puede ser replicado en otras localidades o como a nivel provincial o nacional. La verdad que es la primera que hay en el país, en Argentina. Y somos, bueno, la primera que quiere hacer como un prototipo a nivel local. Entonces, la verdad que es una meta bastante interesante, al sentido. Sí. Sí.